Yo soy Alex Badía y soy uno de los socios de Barret Cooperativa Valenciana. Somos una productora de documentales. En 2005 aproximadamente empezó a trabajar como asociación cultural y luego en 2008 decidimos profesionalizarnos y constituir una empresa. Y fue interesante porque en aquel momento, aunque éramos tres personas los que queríamos constituir la empresa y dedicarnos profesionalmente a esto que hasta ese momento había sido nuestro hobby, y cuando empezamos a informarnos sobre cuál era el modelo empresarial que más se ajustaba a lo que queríamos ser, la cooperativa de trabajo asociado era exactamente lo que definía la relación que esperábamos tener entre los tres socios en aquel momento. Éramos tres personas, trabajadores, que queríamos buscar una fórmula de autoempleo, queríamos hacer documentales, éramos técnicos, documentalistas y queríamos darnos trabajo y producir nuestros documentales como forma de vida. Lo que pasaba en 2008, que es cuando empezamos con el modelo profesional, era que en aquel momento había una limitación y las cooperativas tenían que tener como mínimo tres socios. Con lo cual, en un momento de incertidumbre, esto nos dejaba muy desprotegidos porque si uno de los tres socios encontraba otro trabajo o la cosa no tiraba, habría obligado a deshacer la empresa. Y eso sumado a que en ese momento las asesorías con las que nos encontramos desincentivaban el modelo de cooperativa, nos decían que era como muy complicada la contabilidad, pues bueno, acabamos constituyendo una sociedad limitada que fue la fórmula legal con la que trabajamos entre 2008 y 2015. Nuestro funcionamiento interno siempre fue de cooperativa en la medida en que, bueno, era justamente lo que buscábamos, una empresa cuya propiedad estuviese basada en el trabajo y no en el capital. Durante todo este tiempo, primero como sociedad limitada, luego como cooperativa, pues nos hemos dedicado a hacer documentales. En 2011, hace diez años ahora, se emitió el que fue además el primer documental que tenía una parte interactiva, que se llamaba Las voces de la memoria, y hablaba de la historia de un coro formado por personas con Alzheimer y fue la primera vez que colaboramos con Televisión Española en la producción de un documental interactivo, que sigue ahí colgado en la web de Televisión Española y desde entonces eso inició un camino de colaboración que ha durado todos estos años hasta, bueno, la última colaboración es muy reciente, con Paris en el siglo XXI, y por el camino hemos hecho con ellos cuatro documentales interactivos, que es una de las cosas que más particulares son de lo que hacemos frente a otras empresas. Hicimos un documental sobre el accidente de Metro de Valencia, que partía además de un web documental interactivo, que hicimos ese por nuestra cuenta, y bueno, ese tipo de trabajos que responden al objeto social que tenemos como empresa, de buscar formas de relación diferentes con el público, darle un papel más activo al público, aportando su contenido, manejando el nuestro, decidiendo por dónde, qué es lo que más le interesa, y todas estas herramientas que nos da el formato web, pues para nosotros están muy alineadas con lo que nos autodefinimos nosotros en el objeto social, que es eso, el de explorar formas narrativas de relación con el público, para impulsar la transformación social. En 2015 nos convertimos en cooperativa, pasamos de sociedad limitada a cooperativa, con todos los mareos que supuso a nivel contable, y para el notario, y eso hace una transformación que era bastante infrecuente. Para nosotros el modelo de cooperativa de trabajo asociado es un modelo que asegura que la propiedad de la empresa depende del trabajo, digamos que la principal aportación de los trabajadores, que es lo que nos consideramos, es su trabajo y no el capital, digamos, aunque hay aportación al capital, eso no es lo que define las decisiones, las grandes decisiones estratégicas, económicas, se toman en un modelo horizontal y aunque el modelo asambleario no es la panacea, porque tiene también sus implicaciones a la hora de quien se siente con autoridad para hacer una aportación a una asamblea, para nosotros funciona, somos muy pequeños también, y además es también curioso que en nuestro caso convive esta estructura orgánica de la empresa con la estructura como productor audiovisual, quiero decir que en una producción audiovisual pues hay unas jerarquías, digamos, de las que no solemos echar mano, pero bueno, a veces ocurre, hay una directora, hay un guionista, cada cual tiene su papel dentro de la producción, pero esto no tiene un reflejo en la toma de decisiones empresariales, digamos, estratégicas, económicas, entonces, bueno, para nosotros era importante eso, que todos nos sentiésemos iguales en términos de pertenencia a la empresa y de la empresa hacia nosotros y eso es una cosa que, bueno, que solo hemos encontrado en un formato de economía social como es la cooperativa. Y bueno, esta es un poco nuestra historia como empresa y como productora y espero que os haya aportado algo. Gracias.